muy bien exploradores ahora sí vamos a escuchar una canción vamos a escuchar y vamos a ver un videíto también pero primero tenemos que guardar todo lo que tenemos en nuestra mesita guardamos todo lo que tenemos en nuestra mesita vamos a escuchar atentos una canción y que nos ama según la canción que nos ama a ver quién me ayuda muy bien dios y de jesús ellas nos aman mucho y nos quieren mucho pero les cuento para comunicarnos con ellos vamos a aprender una oración muy importante es el padre nuestro de acuerdo todos vamos a aprender a orar recuerden que esta oración lo vamos a repetir todos los días en las clases todos los días acuerdo vamos a sacar nuestra hojita todos van a tener a la mano su hojita pictogramada para poder rezar de acuerdo todos todos lo vamos a hacer todos los días exploradores para poder aprenderlo y que no se nos olvide de acuerdo recuerden que vamos a rezar de esta forma pero como recién lo vamos a aprender vamos a ir mirando atentos a la computadora de mis lady y escuchando para aprenderlo de acuerdo a ver vamos a colocar vamos a compartirla muy bien atentos ahora sí exploradores todos atentos empecemos padre nuestro que estás en el cielo a ver todos todos repetimos otra vez padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre nuestro que estás venga venga nosotros rey el cielo ustedes mirando sus hojitas mis amores mirando sus hojitas santificado mirando acá mirando acá santificado y amén repite santificado padre santificado no todavía no sea que que nombre que es esto venga 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 a nosotros tu reino tu reino tu voluntad tu voluntad voluntad en 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 acá acá mira en la tierra tierra como como en el mirando 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 el cielo cielo danos danos hoy 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 nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden perdona no nos dejes caer también mira mirando acá también la tentación nosotros y vamos a hacerlo nuevamente explorador nuevamente a los los de repente alguno de los pequeños sabe padre nuestro alguien sabe padre nuestro ofenden no yo mis yo ya entonces vamos a desactivar todos el audio y vamos a seguir a mi amigo Zahir ¿verdad? todos vamos a desactivar a ver te escuchamos amigos Zahir todos atentos Zahir un ratito mi amor un ratito discúlpame mía por favor dejamos ese guantecito a un costado porque estamos estudiando y estamos practicando el padre nuestro y nuestro amigo diosito merecen respeto ¿de acuerdo? todos atentos ahora sí vamos vamos amigos ahí ahora sí te escucho corazón Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu leino a tu señor tu voluntad así en la tierra como en el cielo danos hoy uno nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas así como nosotros perdonamos a quienes nos ofenden no nos dejes caer en la tentación maríblanos señor de todo mal amén muy bien excelente Zahid todos lo vamos a aprender de acuerdo exploradores todos lo vamos a aprender solamente lo vamos a hacer todos los días para ir aprendiendo aprendiendo y ustedes también puedan rezar el padre nuestro ¿de acuerdo? ¿alguien más lo sabe? de repente alguien más lo sabe Camila Camila Victoria ¿sabe el padre nuestro? a ver activamos el audio si mi amor ¿lo sabes Camila? activamos tu audio a ver mi amigo Camila también sabe el padre nuestro vamos a escuchar uy no ya creo que se fue pero vamos a otra vez exploradores ¿ya? vamos a compartir otra vez la pantalla vamos a compartir otra vez la pantalla para rezar ahí está todos todos muy bien exploradores todos vamos a rezar con nuestro ahí tenemos el padre nuestro mamá nos va a guiar ¿de acuerdo? vamos padre nuestro que estás en el cielo todos repetimos padre nuestro que estás en el cielo muy bien santificado sea tu nombre santificado sea tu nombre venga nosotros tu reino todos repetimos exploradores hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo muy bien danos hoy nuestro pan de cada día ¿cómo son los panes de nuestro día? danos hoy nuestro pan de cada día ya nos van de cada día perdona nuestras ofensas perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden a los a los a los que nos ofenden no nos dejes caer no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal no 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 dejes el malo líbranos del mal muy bien nuevamente lo vamos a hacer a ver todos exploradores todos vamos a activar nuestros yo 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 no a ver chicos mostramos respeto por todos los compañeros que están ahí me voy con mi amiga mía y luego sigo con Lía a ver dime amiga mía tú sabes si mi amor todos vamos a ver mía vamos padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre santificado estás usando no venga a nosotros tu reino venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día danos hoy nuestro pan cada día perdona nuestras ofensas perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos como también nosotros perdonamos a los a los que nos ofenden aunque no nos ofenden no nos dejes caer en tentación no nos dejes caer en la tentación no nos dejes caer en la tentación 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 y líbranos del mal y líbranos del mal muy bien mía excelente a ver ahora me voy con mi amiga Lía vamos a repetir ya Lía ya fuerte un ratito corazón ya vamos Lía padre nuestro que estás en el cielo no primero que ahora repite ahora repite santificado sea tu nombre primero habla la profesora luego repites tú ahora repite lo que es santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino venga a nosotros tu reino no tenga si a lo fuerte hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo hágase hágase tierra hágase hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día hoy cada día danos hoy nuestro pan de cada día escúchelo danos hoy el pan de cada día muy bien perdona nuestras ofensas perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden como también perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación en la tentación y líbranos del mal muy bien muy bien Lía ahora quien más quien más quiere rezar conmigo ya Luana me voy con mi amiga Luana vamos vamos Luana empezamos padre nuestro que estás en el cielo repite padre nuestro no repite lo que te dice padre nuestro que estás en el cielo padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino venga a nosotros tu niño hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día primero la mis y luego tú perdona nuestras ofensas repite perdona nuestras ofensas perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden como nosotros por morando por nuestros senes muy bien no nos dejes caer en la tentación no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal y líbranos del mal muy bien Luanita muy bien corazón a ver ahora quien más quiere rezar conmigo ya matías vamos matías empezamos un ratito un ratito corazón que estamos regresando regresando al principio ya vamos matías padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre santificado sea tu nombre santificado sea tu nombre venga nosotros tu reino hagase tu voluntad en la en la tierra como en el cielo muy bien danos hoy nuestro pan de cada día ya danos pan de cada día perdona nuestras ofensas perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden muy bien mi amor muy bien no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal muy bien amén muy bien ahora todos vamos a rezar juntos de acuerdo todos manitos aquí manitos aquí pero recuerden exploradores antes de empezar nuestra oración que hacemos arriba hacemos la señal de la cruz nombre del padre todos nombre del padre de esta señal de la cabezza debajo el pecho manitos cruzaditas y el hombro y ahora el otro hombre padre 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 nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Ven a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, así como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Muy bien, exploradores. Es muy importante comunicarnos con Jesucito, con Diosito, que están en el cielo. Ellos nos van a escuchar. Y nosotros le rezamos con mucho amor y mucho cariño. Y le pedimos por nuestra familia para que a nuestra mamá la tengan con mucha salud. A nuestro papá, a nuestro hermanito, a nuestros abuelos, a toda nuestra familia. Él nos va a escuchar. ¡Dime! ¿Ya podemos escuchar las hojas de inglés? No, mi amor, todavía, todavía. ¿De acuerdo? Ya saben, exploradores, es muy importante comunicarnos con Jesucito, con Diosito y rezarle y pedirle muchas cositas. Pero así como le pedimos, también tenemos que portarnos bien, ser buenos niños, hacer nuestra tarea, ayudar a mamá en casita. ¿De acuerdo? Yo sé que ustedes sí ayudan a mamá en casita, ¿cierto? Tienen que ayudarle a ordenar los juguetes. Sí pueden ayudarle a limpiar, a ordenar su ropa, su cuarto, atender su cama. Ustedes son niños grandes y yo sé que ustedes lo van a hacer. ¿De acuerdo? Muy bien, que Diosito los bendiga a cada uno de ustedes. Conmigo ya nos vemos la otra semana. ¿De acuerdo? De acá ya no nos vamos a ver sábado ni domingo, porque van a pasar con mamá, de repente se van a la playa, se van a jugar. ¿De acuerdo? Recuerden que si salen a la calle, debemos llevar nuestra mascarilla y no debemos sacarla. ¿De acuerdo? Y ya el lunes nos vemos nuevamente en nuestras clases. ¿De acuerdo? Un besito para cada uno de ustedes, que la vida los siga bendeciendo y teniendo de mucha salud. La misa inglés viene a las 11 y 50. ¿De acuerdo? Ya. Adiós, Alexi. Adiós, corazón. Nos vemos mañana. Adiós, Alexi.